Completa frustración viven a diario los usuarios de la diversa línea del transporte público del Gran Valparaíso, debido a que durante este mes, con el retorno a las responsabilidades laborales y clases presenciales, se ha evidenciado en los paraderos una baja considerable de la frecuencia de microbuses, que se ha traducido en una espera mínima de media hora para hallar con un microbús que los dirija hacia sus destinos. Que haya más micros, porque hay tres micros para donde vivo yo. ¿De dónde viene usted? Un recreo alto, Viña del Mar, las brisas del sur. ¿Y eso le afecta bastante? Mucho, porque usted tiene que pagar colectivos dobles para que la dejen en su lugar. ¿Que será mucho más caro? Obviamente que sí. ¿Cuánto ha aumentado más o menos el precio en lo que ha obtenido que haga usted? Mil pesos más diario gasto yo. Normal gastaba 500, 600, pero ahora gasto mil diarios. Hoy que hay menos micros, sí, es terrible. Sobre todo en la tarde cuando salimos del trabajo y tenemos que tomar la locomoción y como que baja el flujo. Es terrible porque cuesta. ¿Y hay que buscar alternativas? De todas maneras. Yo que vivo en Valparaíso, entonces como, por ejemplo, anoche yo salí como cerca a las 9 y ya poca locomoción. Así que es terrible. Esperemos que se arregle esto. Al menos la que tomo yo, la 406, puede pasar media hora y no pasa. Y si no se pasan por allá, los han botado. ¿Cuánto le afecta esto a usted? Bueno, bastante, porque uno ya tiene su edad, entonces no le gusta esperar mucho a uno. Entonces hay que esperar mínimo media hora más y se le pasa por allá. De acuerdo a lo expresado por las autoridades, la congestión vehicular por la mañana se ha incrementado en un 20% en las calles por el uso cotidiano del transporte privado. Paralelamente, este medio de transporte presenta un déficit de un 30% de conductores, una dramática situación que no ha logrado una solución en el corto plazo. Los pasajeros han debido armarse de paciencia en las horas de más alto tráfico, lo que ha llevado a muchos a buscar alternativas para trasladarse a sus trabajos. Tengo entendido que son más choferes los que se necesitan. Y paciencia, que es lo que tenemos que tener todos, porque no podemos solucionar los problemas de un día para otro. Sabemos que esto, digamos, iba a suceder, de los tacos, de la recolución colectiva sobre todo, y que hay muchos automóviles, pero hay pocas pistas. ¿Y a usted cuánto le afecta que no haya tanta frecuencia constante de microbuses? Bueno, a mí me afecta también, porque como yo vivo en el cerro, entonces el hecho de bajar y me demoro más para llegar a mi trabajo. Entonces eso, digamos, me afecta bastante, porque me tengo que levantar mucho antes. Hoy, la mañana es horrible, horrible, porque yo vivo arriba en Reñaca Alto, y los tacos son horribles, o sea, es algo que no se soluciona. Aparte que la vía igual es súper chica, angosta, y hay menos frecuencia de micro, a veces estaba esperando media hora la micro y pasan llenas. Me demoro al centro, mi hija que estudia acá, hora y media, dos horas, que con, o sea, algo como normal, serían 30 minutos, 40 minutos. Es muy horrible, deberían arreglarla pronto. Es algo que le está afectando a todo el mundo, y los trabajos igual, porque los trabajos, claro, uno va a tener que levantarse, levántese más temprano, pero no la idea tampoco, no te voy a levantar a 5 de la mañana y entrar a las 8, o a las 9. Es algo muy, que ya está toda la gente ya estresada por lo mismo, también muchas peleas, porque claro, se forman demasiados tacos. Malo, porque uno anda atrasada, con la escasez de micro, y además también los tacos, ese es el principal motivo, porque uno baja la hora, pero te pillas con todos los tacos, Alessandri, Libertad, aquí también Álvarez Viana, y eso es malo porque uno necesita mejorar su tiempo para llegar bien al trabajo. ¿Usted hacia dónde se dirige? Ahora voy al mall, voy a Quince Norte. ¿Y aún así, empecé a estar cerca, un lugar cercano? Sí, sí, es que yo ya bajé, ahora voy de regreso. Entonces, eso es lo que pasa con la locomoción, sobre todo en la noche, porque a veces los trabajadores salimos muy tarde y no hay micro, y eso es lo más malo para la gente que trabaja con horarios más tarde. ¿Por qué no hay seguridad? Más encima es peligroso porque no hay micro, hay que esperar mucho rato, y a la gente le da miedo con tanta delincuencia que hay, andar en la calle a esa hora de la noche y sin locomoción. A la fecha se ha hablado de reuniones y mesas de trabajo por las autoridades para dar solución a un desestabilizado sistema de micro buses que ha generado un descontento y decepción por el servicio que otorgan las empresas de transporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!